i what is up guys tenía muchas ganas de empezar el vídeo así vosotros diréis a este se le dio la pinza pues no esté como algunos de vosotros ya sabréis porque seguí a este diseñador ben petersen el diseñador de la wii banter de la city baby banter que ya habéis visto en el canal un diseñador que me gusta muchísimo me gusta mucho su trabajo y ha sacado una nueva navaja ha sacado la lander 2 ya vimos en un vídeo anterior la lander 1 pues en este caso tenemos la 2 mejorada un poquito más grande y no me voy a enrollar más que la tenemos aquí así que vamos a verla bien pues ya tenemos aquí esta cajita de esta nav slander 2 ya está abierta porque ya la está usando una cita y claro no me podía resistir tenía que probarla antes de hacer el vídeo para contrastar lo que ya me esperaba que es un pedazo de navajón bien vamos a empezar por el principio ya sabéis que soy un gran fan de deben píterse de el creador de estas bueno diseñador de estas naps también ha colaborado con wii con cibibi tiene esta baby banter y esta wii banter tiene un tamaño un poquito mayor que es la big banter vale y la verdad que el diseño aunque parezca un cuadradete es muy cómodo bueno ya habéis visto los vídeos anteriores de estas dos navajitas por aquí arriba os lo dejaré y bien esta es la lander 1 no la que sacó en un principio con qsp porque él trabaja en la diseña pero la manda fábrica en china que no lo oculta y esta pues fue fabricada por qsp ya habéis visto dos revisiones de qsp por ejemplo tengo la ping win por aquí también a dejar un enlace si queréis esa navajita que está muy guapa también pero bueno esta lander que tiene la opción como ya viste y en el vídeo el que no había visto que vaya corriendo a verlo pues aquí tiene voz para ponerle casita yo tengo estas grises tengo esta que parecen de los ponchos mexicanos que está muy chula y más que me quiero comprar porque me gusta ir cambiando los colorines y estás azul que está muy chula de todavía de la lander 2 no he visto todavía en ninguna cacha pero imagino que como éstas se podrán cambiar se me cae está viva y bien vamos a dejar esta aparca y está y vamos a ver a su hermana mayor ya ve que nos cuentan bueno bien está la presentación yo el negocio coge la navaja el resto no ha tocado nada y bien aquí tenemos la lander 2 y vamos a ver primero que trae no como dejarla por aquí ya ve que trae esto a ver para poder trae aquí un papelote vamos a sacarlo un poquito de ayudita muy bien bien y que nos trae pues mira todo el despiece de la navaja viene en inglés aquí viene un código qr por si queremos imprimir nuestras propias cachas que está de lujo eso ya bien ya lo hicieron con ésta y por aquí detrás pues como como limpiarla el ángulo de afilado el aceite que ponerle un poquito de fija tornillo a los tornillos para que no se suelten oye pues los consejitos que siempre están muy muy que muy bien oye como gusta mucho el despiece este mola mucho la presentación sí con cartón citó y anda mira que bien que trae repuesto por si se pierde con un tonillo cuando haces el cambio oye para los muelles hoy estupendo me gusta más esto me ha encantado esto para el sistema tipo axis lock pues y aquí esto aquí dentro la bolsita me la voy a guardar y ya hemos visto el contenido de esta caja to the moon amigos aquí viene alguna cosita también en inglés bueno por si queréis traducirlo a quien lo dejo vale y vamos a ver qué más no ya está no yo he dicho que soy muy fan de naps tengo aquí tengo parche tengo el el burrito tool que esto es una maravilla esto estupendo para hacer reparaciones para limpiar las navajas esto viene maravilloso bien y vamos a ver a la protagonista que me enrollo pues aquí vemos una navaja seguro tipo axis locks el acero por aquí viene vaya a ver que es un acero pulvimetalúrgico es el a ver si enfoca s 35 vn ahí lo veis chiquitito porque es verdad que la hoja viene muy limpia de solamente viene el naps y aquí el como hemos empezado el vídeo what is up guys ese wiu pues ahí de ahí viene y el nombre de la navaja y el acero apertura por rodillo y por rodillo no me sale la palabra ahora tú era rodamiento seguro así tipo así lo que una apertura fantástica cierre brutal muy 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 fluida por cierto también ha sacado un cuchillito yo no me lo comprado pero por aquí os dejaré el enlace al vídeo de marco de vía spain en life spain tiene el vídeo que habla de la lander y también del cuchillito por aquí por si queréis ver cuchillito aquí os lo dejo vale y vamos a ver medidas medidas vamos a coger las reglas que para eso la tenemos cerrada 10 centímetros y medio abierta nos vamos a los 10 casi 19 y de hoja ocho y medio más o menos vamos a ver también el ceso no a ver cuánto pesa esto epa esto está en 11 pasamos vamos a ver si se pone aquí están gramos 82 gramos un poquito más grande que la su hermana que pesaba solo 67 vale pues un poquito más grande pues pesa un poquito más y ahí están los 82 gramos voy a esto podemos apagar y quitarlos hemos visto la medida y el grosor de la hoja por aquí tengo que tener esto que está aquí pues son dos milímetros que está muy bien una hoja muy cortadora el vaciado y vamos a ver qué tal corta esto ya os digo yo porque ya ha probado que esto corta que da miedo es que es una espérate que hay que estén aquí el reborde este no vale venga venga hasta luego hasta luego maricarmen es que es una maravilla el corte que tiene espectacular a mí me gusta es que corta de vicio y quita los papelitos esto y bueno tenéis también en hojas negras estoy olvidado salida porque me gustaba más y así va con su hermanita y oye vamos a ver un poquito la comparativa del tamaño que también nos gusta verlo y podemos poner por ejemplo con una también tipo axis lock que sabéis que me gusta mucho y vemos hay una comparativa con esta bug out ya veis más o menos el mismo tamaño que el abogado prácticamente el mismo así que el abogado que me va va de lujo y también podemos compararla con la si vivi esta sería la si vivi elemento un batón lock vale que más o menos pues también entraría mismo el mismo tamaño un poquito más grande la naps pero bueno también pues ahí está ahí la vemos con sus primas no la lejana que fabrica si vivi wii pues también las vemos y aquí ya dejamos pues por finalizado el vídeo no suscribirte si no estás suscrito esas cositas aunque de todas formas ahora hablaremos un poquito más aquí tenemos estos diseños de deben esta navaja que es que me ha vuelto loco la verdad que es que el diseño es brutal está muy muy bien diseñada el agarre que tiene súper cómoda es que edc total y ya está venga cambiamos la cámara y seguimos con el vídeo bien pues ya hemos visto este pedazo de navaja que va con una acción espectacular ya habéis visto como abre como cierra es brutal la acción que tiene el axil lo lo bien que trabaja los robamientos es que es que una maravilla a ver si no me va a salir pues no me ha salido ya le iré cogiendo el tubo aunque ya la he estado llevando unos días como habéis visto por instagram y la verdad que estoy encantadísimo con ella es una una barbaridad que me gusta yo estoy deseando que saquen cachitas para ir cambiándolas como la lander que la voy tuneando de vez en cuando la voy cambiando pues esta igual lo mismo y poquitas cositas más que vamos a hablar de ella otra vez como corta un papelito es que es un disparate lo bien afiladita que viene y nada más compañeros y compañeras espero que os haya gustado mucho este vídeo si así le das un buen like si no también le da un like si no pasa nada si son visualizaciones lo que cuenta esto y aquí el instagram como siempre para que veáis la fotito que voy subiendo y ya está pues listo compañeros y compañeras nos vemos y ya está y ya está y ya está